¡Hola, hola caramelitos! ¿Cómo están el día de hoy? Para este video les traigo este maquillaje que fue el que hice en el live de Corporativo Maravilla y si ustedes no lo vieron, entonces les traigo este maquillaje que está súper, súper bonito la verdad me gustó muchísimo porque combinamos tantos colores cálidos como colores fríos entonces yo quiero mostrarles como que ustedes sepan de que cualquier tipo de color le puede quedar a cualquier tipo de piel y eso fue lo que hicimos en el live de Corporativo entonces espero les guste muchísimo y para no hacer esta intro tan larga, vamos a empezar con el tutorial Ok chicos, vamos a empezar con este maquillaje y lo que voy a estar iniciando a hacer es aplicar este primer y fijador de maquillaje de la marca Diamond Beauty en todo mi rostro y luego voy a aplicar este primer en crema de la marca Sherry Moya y lo voy a aplicar en el centro de mi rostro voy a mezclar estas dos bases esta es de la marca Ayman y la otra es de Vogue Efecto Total 6 y lo voy a difuminar todo muy bien una vez tenga esto difuminado voy a aplicar este corrector que es de la marca Sante y esto me va a ayudar a ocultar mis ojeras y pasando a mis cejas voy a estar ocupando esta jena de la marca Javive de igual forma en la caja de información tengo todos los productos que estoy usando en este momento y este es en el tono café oscuro voy a sellar el corrector y hacer un baking con los polvos sueltos translúcidos de Raquel y vamos a pasar a las sombras en la cuenca de mi ojo voy a estar aplicando esta naranja que es en el tono orange y en la esquina externa e interna de mi párpado voy a estar aplicando esta que se llama Ultra Violet que estas sombras son de la marca Kehel Javive y voy a unir estas dos partes por la cuenca dejando el espacio en el medio del párpado y voy a volver a la sombra naranja para difuminar todo muy bien y que no hayan líneas bruscas esta la voy a aplicar igual que la morada pero un poco más hacia el centro esta es en el tono blue y también es de la marca Kehel Javive voy a pasar a difuminar todo muy bien para que no hayan líneas bruscas en este maquillaje y que se vea mucho más bonito voy a pasar a intensificar las sombras que ya había aplicado antes para que se vean aún más potentes y con mucha paciencia voy a difuminar y aplicar las veces que sea necesario esta sombra que estoy aplicando en el medio se llama Aqua y la estoy aplicando en la zona donde no aplique ningún tipo de producto y en el párpado inferior voy a hacer exactamente lo mismo que hice en el párpado superior voy a pasar a la brocha de Kehel Javive la más grande, la de polvo creo que se llama Faride y voy a retirar todo ese polvo suelto que habíamos aplicado antes y voy a pasar a hacer mi contorno con los polvos de Bardop en el tono número 13 que es el más oscuro voy a pasar con un lápiz azul este es en el tono metallic blue en la línea del agua y voy a aplicar mi pestañina 4D de la marca Faride Luz para que las pestañas se vean así intensas y voy a pasar a este iluminador de la marca Javive que son perlas son en el tono illuminati voy a pasar al rubor de Bardot en el tono número 2 orange y luego para mi labial voy a aplicar este que es el Javive que es el milk chocolate y así es como quedó este maquillaje ok caramelitos espero les haya gustado muchísimo lo hice con mucho amor está súper fácil y si a ustedes les gustó este video y si quieren recrear este maquillaje por favor háganmelo llegar a mis redes sociales para yo poder verlos y darles mucho amor y muchos corazoncitos y espero les haya gustado un beso gigante para todos ustedes y nos vemos en el próximo video Chau! 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 Gracias por ver el video.